Hola, buenas, ¿cómo están? Resulta que el día me ha llegado, se había puesto una publicación en el grupo de Facebook y me han dicho, bueno, yo pregunté que ese caso de qué querían hacer el video tutorial. Algunos me dijeron puras tonteras, que es como obvio, y otros me dijeron que podía hacerlo de cómo conducir en el OMS. Ya, vamos a hacer una prueba. Yo ahora tengo el mapa sin buses, si se dan cuenta, hay mi Bumbu. A excepto de los que aparecen ahí, que ese es uno que va siempre, tienen que presionar ALT Bumbu. Gracias. 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 Bueno, vamos a ir a ver el panel. Si ustedes se fijan, está todo apagado. Esto es para, por ejemplo, cuando te pasan ticket. Yo ahora lo tengo en modo fácil, que no va a funcionar esto. Por este lado, si nos damos cuenta, tenemos el calefactor. Y esto, si lo subimos al máximo, obviamente tenemos que presionar primero, encender el motor del bus. Vamos. Este es el freno. Bocina, no suena ahora. Porque obviamente está apagado. Y acá tenemos la llave. La presionamos. Y tenemos el bus funcionando. Ahora, la bolsina va a funcionar. Por este lado tenemos esta volantilita que no entiendo de que es lo bueno. Ahora, para hacer, para sacar el manurio, tenemos que hacer clic acá. Donde aparece la manito. A ver. Algunas cosas básicas. Esto que sería demasiado básico. Que es el... El freno. Esto que serían... Los... Limpia para la brisa. Y si lo tomas desde acá. Y si lo tomas desde acá. Si lo tomas desde acá, pasará esto. Empezarás a tirar agüita que sería como para limpiar los... 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 Son... Habrá quedado funcionando. No sé porque. Este es como para desbloquear la cuestión de las puertas. Creo. Y ahí tienen las puertas funcionando. Estos, la mayoría de estos son lo que es, este es el ventilador, el conductor, que no sea donde aparece, este es el freno ABS, este es para abrir las puertas de atrás, cuando hacen eso van a ver que se va a abrir esa puerta, también pueden agrandar la vista, cerrar las puertas, ahora nos vamos al panel, cerramos eso y automáticamente se cierran las puertas, se dieron ahí, también pueden tocar el timbre, se les va a abrir, ahí va a aparecer el mensaje, probamos, a ver, estos son los intermitentes del oldbus de emergencia, que van a funcionar en un momento indicado, que sería esto, perdón, este de acá aún no se va a abrir, este de acá es para encender el motor, lo tienen que presionar, se da bien, y esto es para apagar, nos vamos a dejar el motor prendido, desactivamos luces de emergencia, ustedes lo más recomendable es que yo les sugiero que tengan el volante, pero en mi caso no lo tengo, ya así que vamos, yo voy a ocupar el mouse como manubrim, si se fijan, presionando la O, esto va a empezar a hacer su función, girar a la izquierda, girar a la derecha, a tener su voz, ya, a ver, vamos a explicar otras cosas, acá se puede bajar, que sería por ejemplo cuando hay mucho sol, y de acá de esta cosa, que está al lado del micrófono, se puede hacer clic y se va a subir, ya, pero lo pueden ajustar hasta donde quieran, aquí pueden abrir las ventanas, muchas de estas veces, por ejemplo, cuando hace calor, los pasajeros se van a molestar y va a aparecer un anuncio arriba, ok, que les va a decir que tienen que, obviamente, abrir las ventanas y ventilar un poco el buce, ya, esto lo pueden hacer de dos formas, pueden hacerlo desde esta vista, que se te ven los vidrios ahí, ahí abrir una ventana, hacen clic, ahí hay otra, ahora si quieren, lo hacen de afuera, y ese es el otro método, pueden abrir las ventanas de acá, esa no estaba abierta, no estaba abierta, no estaba abierta, entonces ahí los pasajeros no van a reclamar por eso, ok, ahora, como este automático, no sé si nunca han conducido algún automático, tiene que estar en neutro, siempre para prenderlo, porque, ponte tú, si lo tienen en, en D, no van a poder ni siquiera prenderlo, o sea, van a poder apagarlo, pero no lo van a poder prender, ya, tienen que presionar N, o presionar desde acá mismo, y les va a aparecer, ya, ahora, muchas veces cuando ustedes partan, el buce está frenado, e incluso cuando tienen las puertas abiertas, eso es como una, una seguridad, ya, que les pone el mismo fuego y el mismo buce, estas de acá, son todas las luces, interior, eh, de conductor, si se fijan ahí hubo un cambio, eh, estas cosas de acá de abajo es como para, para ver algo del buce, este es como para activar el ventilador, ventilador en sí mismo de conductor, y así, de acá si tienen calefacción, pueden subir y va a empezar a funcionar, ok, ahora, para digitar las rutas, en, primero tienen que ingresar la línea, ya, eh, tienen que pulsar 0, 0, 0, 0, en este caso, 92, ya, le dan acá, y va a quedar como 92, y si se fijan, acá afuera, les debería de aparecer el, el LED 92, ya, también tienen, otra, otra opción para hacerlo, que sería desde acá, acá en línea, pueden colocar cualquier recorrido, 431, o 421, eso no va a importar, pero lo voy a dejar como 92, ya, ahora acá seleccionan el destino, ya, ahora como es de ida, y si no se conocen su ruta, van a hacer clic ahí, ahí va a aparecer el número, hacen clic en alt, y seleccionan eso, que sería como para la ayuda, ya, en este momento he estado en el término de expand out, y nosotros escogimos el 92, ahora, si quieren saber más de, de dónde queda, y todo, tienen que hacer lo siguiente, en ruta, esto siempre va a funcionar, por ejemplo, si tienen como la especie de, de modo, en el cual te va a dar todos los destinos, y todo lo que tienes que hacer, acá por ejemplo, colocamos 02, y si no funciona, si aparece, que falló la ruta, tienen que hacerlo solamente con esa misión, pero va a quedar el 02 registrado, ahora, eso sería, eso sería por ese lado, ah, algo muy importante, si ven que la temperatura es muy alta, acá les va a aparecer, les va a, ahora hay 15 grados, ya, otra cosa, cuando ven en el modo de billete, acá ustedes hacen algo, ingresan, ahí les va a aparecer todo el valor de los billetes, ya, el que más sugieren es el de 9, ustedes dan clic acá, va a salir el billete, y ustedes de acá, pueden seleccionar el vuelto, que serían de 15, 30, depende, ok, acá toman todas las monedas para guardarlas, toman todas, y este billete, si no hay nadie, lo saco, haciendo clic encima, en fin, para ver los datos del billete, hacen clic nuevamente en el 0, pero al 0 de ahí, ahora para conducirlo, paso, tienen que hacer clic D, y se va a ver que va a empezar a funcionar el manual, pero primero voy a esquivar datos, ahora tienen que sacar al freno, y, apilar un poco, desactivar las puertas, y parte, por el 7 y el 9 de rampa, tienen la opción, tienen la opción de activar los intermitentes, ya, una vez que tocan la bocina, la opción de activar los intermitentes, pero esta es la forma que pudieron para conducir, por ejemplo, ya, aquí ya estamos maniobrando el bus, acá no se preocupen por cambio, porque van a ser automáticos, digamos ZF, le digamos, automáticos, y parten, ahora, si quieren, empezar a funcionar como, hacemos, hacer funciones, y, digamos, tienen que fijarse acá atrás, que seguramente les va a aparecer el destino, y en este caso ya sé cuál es, seleccionan ALT, a la garruta, y acá seleccionan, lo correcto, ya, este video va a ser, eh, largo, pero ustedes ahí lo van a ver en formato más corto, porque lo voy a editar, en este caso sería STAND RINGS, ya, seleccionan, y si se fijan, acá va a empezar a marcar el destino, ya, no se preocupen si los pasajeros no suben de primero, pero van a subir, esa es otra cosa, aunque ustedes intenten avanzar, si están las puertas abiertas, no van a poder, porque tienen que sacar el seguro de las puertas, entonces, si ven que ya subieron todos, yo todavía lo estoy haciendo con el mouse, pero ustedes pueden hacerlo con la, con los números que aparecen en el mapa, bloqueando, eh, bloqueando el NAMPAD, eh, por ejemplo, las vistas van a poder, van a poder mirar, ya que digamos, en distintas formas, pueden mirar el itinerario, que ahora no lo tengo, porque no estoy haciendo ninguna ruta, solamente estoy funcionando como normal, ya, entonces, para cerrar las puertas, pueden presionar el menos del NAMPAD, por ahí sacan el seguro, así que obviamente que andan con las puertas abiertas, lo cierran, se fijan que, no vengan nada atrás, las bloquean el NAMPAD, se las de intermitente, tienen que tener cuidado para conducir, porque si no, los pasajeros van a empezar a renovar, ok? y es bastante, esa era la parte que reclaman en un idioma, que uno no conoce, y no es como tan, tan fácil evitar esas cosas de las puertas, que digamos, que nunca van a quedar igual, que ya se va a quedar sin ti. Ahora, cuando, cuando algún pasajero, quiera bajar, obviamente van a tocar el timbre, y va a aparecer registrado en ese círculo que va a ir yo lo voy a marcar porque este video va a estar editado, ahora si chocan van a empezar a reclamar y ahora como yo lo tengo en formato de inglés va a decirte que los pasajeros se quieren bajar porque no conducen mal ya ahí se van a bajar en cualquier lado digamos si yo desbloqueo las puertas aquí mismo vais a ver como se van a bajar ya ahora, tienen que desbloquear las puertas de nuevo para que de repente toquen los timbres y avanza bueno este parece que se quiere bajar en la parada aquí y yo me voy a abrir para esperar que ese autopase parece que se quería bajar por mi ruta y ya voy a abrir mi ruta tiene que ser super cuidoso para aflar y bueno eso sería conducir este bus es super fácil porque una ventaja lo hace que es automático ahora, si no les explique bien lo que es detrás de ahí les explico voy a seguir tengan cuidado, pueden mirar con esta vista ahora si tienen que un auto esperen para que tú des la vuelta es súper fácil ahora me apareció un mensaje porque obviamente yo choqué entonces pienso que no es conveniente y que tienes que conducir mejor ahora, voy a ver si este pasajero no se quiere bajar acá ahora, si no aparecen los pasajeros cuando se bajan es como raro pero incluso el simulador este no va a mostrar bien de hecho este es como el simulador más avanzado que existe de conductor de autobús así que se les apasiona si les gusta lo que es la busología aquí tienen el mejor simulador en fin, aquí durante el video suena un motor bastante suavecito va a parecer muy lag porque obviamente tengo estoy grabando y tengo el juego abierto por ejemplo, si no les corre en alguno de sus PC es porque el juego obviamente no está adaptado para ustedes no es como compatible con sus PC algunos les va a pasar a veces bueno acá no les explique lo que significaba por ejemplo la D obviamente es para adelante la N es neutro y esta luz es para reversa o sea la R es para reversa si alguien no sabe eso yo les digo para mí para eso yo les recomiendo ver este video tutorial y no sé por sugerirlo añadirlo y ayudar a crecer igual igual conviene ahora si se fijan abajo obviamente no voy a poder girar mucho la cámara pero para que vean ahí se ve como están accionando los peorales del bus o sea eso si funciona ahora si tienen un manubrio y algo estable lo que van a recomendarles es que si lo ocupan y como pueden configurarlo simplemente la sopiola que choquee haciendo click o frenando frenando dejando cualquier lado de estado o pueden hacer click aquí mismo si quieren con la tecla alta bueno les voy a decir que significan cada una de estas cosas esto es para cambiar el mapa o sea por ejemplo yo quiero cambiarlo a Grundo me va a aparecer a mí me aparecen dos porque estoy haciendo uno encima de Grundo esta opción es para guardar en cualquier momento que ustedes estiven conveniente este es para escoger un nuevo bus ya este es para cambiar el bus actual por ejemplo si tienes dos si tienes otro puedes hacer click ahí y te va a aparecer obviamente acá el otro por ejemplo si quieres esto es por si quieres eliminar el bus si haces click acá te va a remover y en el caso como yo no tengo ningún otro va a aparecer solamente el mapa ya esto de acá es para reubicar tu bus ya por ejemplo quiero hacer click acá y ahí voy a aparecer ¿entiendes? ya ahora ALT este es para escoger las rutas ya se los dije este es por ejemplo cuando tienes el bus dañado cuando no te aparece el panel cuando te aparece como tipo apagado digamos así pero igual te puede igual anda tu bus vas a irte ahí ahí obviamente yo no tengo bueno así que por eso que no va a aparecer esto es para por ejemplo cuando hay nieve y tu bus está sucio ¿ya? te va a aparecer azul ahí te va a aparecer un bus medio en amarillo acá esto es para echarle benzina cuando ya esté el bus con poca benzina esto de acá puedes llamar por ejemplo a la policía cuando tuviste algún accidente en el caso mío no he tenido ninguno eso aparece ¿ya? si ustedes tienen uno les va a aparecer que tienen uno ¿ya? esto es para ver tu conductor ¿ya? el perfil personal ya o sea la el los archivos personales ¿ya? del bus esto es para hacer las rutas por ejemplo ya escogen la la 92 eh colocan un viaje que sería de Stunt Greens a Frost ¿ya? ahora aquí ustedes tienen que escoger donde están porque en el caso mío eh estoy en desigotiro remember entonces nos vamos aquí escogíamos el 92 viaje 1 y buscan ese destino si no les aparece da igual déjame eso ah ya otra cosa esto es por ejemplo si quieres no sé si querías hacer la ruta tú solo acá tenés que hacer click para remover el bus adicional y si quieres conducir igual o sea que se vea el otro bus tenés que dejarlo desactivado ¿ya? ahora otra cosa eh esto es para ver la ruta esto es para cambiar de del PC al conductor mismo esto es por ejemplo si quieres cambiar la hora yo puedo colocar no sé pues la la tarde la noche va a aparecer todo como es ahora no sé si se dan cuenta la noche eh esto por ejemplo si esto es para configurar el tiempo si quiero lluvia me vas ahí y va a aparecer lloviendo y obviamente acá tienes que activarlos eh limpia para la brisa para que te empiecen empiecen a hacer su trabajo ahora esto es para configurar por ejemplo si tienen algún adjusting ya o algún modo eh si tienen alguno hacéis clic ahí y lo activan ya esto es por ejemplo ya si tenéis ratón como yo hacéis clic ahí si esto track es como por ejemplo hay computadores más avanzados que tienen como una especie de cámara que tú puedes mirar para al lado y obviamente en el bus en el pueblo se va a mirar que tú estás o sea se va a ver que tú estás mirando para el lado o para abajo o para el lado que sea pero yo como no lo tengo no lo voy a activar esto es para configurar todo por ejemplo si tienes un pc súper bajo acá puedes cargar si no sabes cuál es tu información cargas las opciones y esto es para por ejemplo eh cargar las opciones guardadas acá por ejemplo colocan easy yo ahora no lo tengo con ningún tipo de ticket así que obviamente los pasajeros van a subir y van a marcar y van a pasar al tiro si lo tenías en easy te va a aparecer al tiro acá al lado no sé por ejemplo si subes un pasajero se queda parado a tu lado eh te va a entregar un billete y ese billete obviamente tenés que hankeárselo por un pasaje eh y eso te va a aparecer ya entonces el nivel avanzado solamente te va a aparecer todos los pasajeros van a tener ese sistema ya te va a pasar un billete esto es para los gráficos ahora si ustedes tienen un pc que digamos no tan bueno lo reducen a 30 yo lo tengo ahí porque me acomoda más ahí eh los gráficos avanzados ustedes aquí pueden escoger si quieren noche si no quieren noche el sound el sonido obviamente lo recomiendo muy alto o sea no muy alto porque si no se van a dañar su oído y van a empezar con problemas ya al traffic acá va a aparecer lo que es por ejemplo si quieres buses van a aparecer altos buses eh igual no exagerar mucho acá te van a aparecer las configuraciones por ejemplo la bocina y todo eso si quieres tener un nuevo un nuevo evento para el vehículo lo tienes que hacer y esto es por ejemplo si tienes algún adjusting o manurio a mi no me aparece porque no tengo nada de eso eh pero bueno ahí tienen que seleccionar acá va a aparecer por ejemplo va a aparecer el nombre de manurio acá están flechitas para transferir el manurio acá y acá les van a aparecer los eh botones y todo eso para poder configurarlo este círculo tiene que estar blanco creo o azul según corresponde y eso y esta cruz que aparece ahí obviamente como todos juegos para salir yo ahora voy a salir porque ya se terminó el video entonces bueno espero que les haya gustado y suscribanse como dato extra se que no pude seguir haciendo el video pero pasa que eh vamos a les voy a decir un par de cosas que no se vieron osea que no se no dije eh por ejemplo cuando ustedes tienen el cuando detienen el bus tienen que saberlo poner en neutro ya para que así la velocidad de este eh no es suya ni importe tu vayan acelerando y queden ahí eh y choquen por culpa de eso igual pueden colocar el neutro si van conduciendo ya eh solamente se puede prender el motor del del bus el neutro solamente se puede prender el sistema en neutro así que eso para que lo tengan en mente y cualquier cosa les dejaré mi facebook eh mi canal de youtube eh todo eso para que lo vean y cualquier cosa me pregunten vale chao no 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 Gracias.